Atención Cachicha.com Revelación de Evelina García Moño ¿Qué nunca ha olvidado Evelina García de un hombre? Yo nunca he olvidado de una persona que me mandó a buscar un jet privado para irlo a Boston No, digo, no cualquier persona, el papá de mi hija Ok, bien Y eso fue un detalle que cuando yo llegué allá me... Es decir, te mandaron a buscar aquí a República Dominicana en un jet Para ir a Boston A verlo No, espérate No, pero espérate Por eso que yo he llorado tanto Atención Cachicha.com Revelación de Evelina García ¿Cómo se llama tu ex esposo? Odalis 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 Pérez Pero tú no sabes si ese hombre está casado Mandó a buscarle en un jet aquí a República Dominicana para darle un beso en Boston Esos son de los pocos detalles que esa persona tuvo conmigo Bien, eso nunca lo he olvidado Eso nunca se va Entre otras cosas Ok